Esta es tu última oportunidad, te enfrentarás conmigo, no te daré más ocasiones para intentar ganar la armadura del Fénix Si pierdes este combate te quedarás prisionero para siempre en esta isla, prepárate No veo odio en ti, tienes que liberarte de todos los sentimientos, tienes que odiar Odia a tus amigos como si fueran tus enemigos Odia a tus padres que hicieron de ti un huérfano ¿Por qué te detienes? ¿Qué tengo que hacer para que lo... ¡Muere! ¡Esmeralda! ¡Equiel! ¡Esmeralda! 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 Antes de que muera, quiero que le perdones No dejas esas cosas, vas a vivir, estoy seguro que vas a vivir Es demasiado tarde, debes triunfar, si no mi muerte no tendrá ningún sentido ¡Esmeralda! Tienes que conseguir la armadura ¡Esmeralda! 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 ¿Quién es lo que se merece? No tenía nada que hacer aquí ¿Cómo has podido hacer eso? Has sido capaz de matar a tu propia hija ¿Qué importa que sea mi hija? El día que me puse esta máscara, abandoné los sentimientos Y si alguien es responsable de su muerte, ese eres tú ¿Qué? Si no hubieras dudado, si hubieras acabado conmigo, ella aún seguiría viva ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Un monstruo? ¡Eso es lo que eres! ¡Un monstruo! ¡Pagarás por lo que has hecho! ¿Qué hace? ¡El Fénix se acerca! ¿Habrá descubierto el odio? ¡Vamos! ¡Odiame! Ya es hora de que Iki muera Para cederle lugar al Fénix El caballero negro ¡Pagarás por lo que has hecho!